Yo no estoy aquí pa' ver si puedo Porque puedo estoy aquí Dices no y no tengo miedo Dices vete y yo me quedo Hasta que digas que sí Dicen que hablas mal de mí Pero no hablaste conmigo Yo que ni te conocí Solo al verte decidí Que voy a vivir contigo Ya te vi en el celular En tus fotos de Instagram Coqueteándole a un espejo Yo te voy a recordar Que la que busca un Superman Termina con un pendejo Aprovechate de mí Soy tu hito para ti Ahí te dejo esta cartita Envueltita en celofal Solo le pido una cita Usted no está pa' señorita Y yo menos pa' don Juan Ahí te espero en la esquina Debajito del farol Póngase de mí Póngase bien bonita No se me haga la exquisita Que sube el colesterol Ya te viene el celular En tus fotos de Instagram Coqueteándole a un espejo Yo te voy a recordar Que la que busca un superman Que la que busca un superman Termina con un pendejo Aprovechate de mí Estoy de oferta para ti Yo no estoy aquí pa' ver si puedo Porque puedo estoy aquí Yo no estoy aquí pa' ver si puedo